Vamos a meternos en la política, porque hay muchos movimientos en estos últimos días. Así que me gustaría, Johnny, que nos empieces a explicar qué está pasando. Bueno, partimos de que Fernández Fernández conmocionó todo, ¿no? Lo veíamos venir que lo que pasó el sábado iba a conmover a todo el espectro político argentino. Fijate lo que está pasando en Corea del Centro, le podemos llamar la Avenida del Medio, si querés, para ser un poco más elegantes sin que nadie se enoje, porque la Avenida de la Derecha más o menos está, es tan complicada. ¿Es derecha por algo en particular? No, no, de casualidad, que la ubicamos ahí. Está Macri, no está Vidal, por ahora, es Macri el candidato. La Avenida de la Izquierda... Bueno, sucedió lo de Santilli, tuvo una especie de lapso, como un pulso, y dijo, nuestro candidato es María Eugenia Macri. No, no, y lo retaron. Después dijo textual, dijo, se me lengua la traba. Se me lengua la traba, qué terrible, pobre Santilli. La Avenida de la Izquierda ya está definida, lo definí el sábado. Alberto Fernández, candidato presidente. Pero, perdón, ¿ya está definida? ¿No podría llegar a cambiar de acá al 22 de junio? Sos malo, ¿tenés información? No, no, pero digo, es tan cambiante todo. Por ahora... Voy a decir que está. Bueno, ¿otra locura más en la Argentina? Es posible. Por ahora, Alberto presidente, Cristina Fernández de Kirchner, de vicepresidenta de la fórmula. Ahora, la Avenida del Medio es un... Bolonqui. ...lío y otros sinónimos. Sinónimos. A ver, ¿están reunidos? ¿Puedo adelantarme un cachito? Todos estos están reunidos ahora, en este momento. Massa, Esquiaretti, Urtubey, Margarita Stolviser, Miguel Pichetto y Miguel Lipschitz, gobernador de Santa Fe y hombre del Partido Socialista. ¿Y Lavagna? ¿Quién? Roberto... No lo conozco a ningún Lavagna. Es que está ahí abajo. Ah, Lavagna. Roberto Lavagna no fue. No fue. Porque él no quiere paso. No, él no quiere primarias. Él quiere el consenso. Él no quiere primarias abiertas, simultáneas. Él dice, vengan a mí, pónganme la coronita. Yo soy el candidato del espacio del medio. Con todos, con Margarita Stolviser del GEN, con el socialismo santafesino, con Pichetto, con el gobernador de Salta, con el recontra-reelecto Esquiaretti, que sacó el 54% de los votos en Córdoba. Pero Lavagna dice, sin paso. Massa que dice, che, vayamos a una paso, que ganó yo en las encuestas, Massa está liderando. Bueno, pero pará, no solamente Massa, que a lo mejor se siente ganador. Esquiaretti, Urtubey, Pichetto, también hablan de paso. Sí, sí, todos, todos. Lo único que no quiere es Lavagna, que ya se corrió de este espacio. ¿Querés escuchar los Chiaretti? ¿Habló? Justo, dale. Argentina quiere superar la grieta. Más del 50% de la población no quiere votar un candidato o candidata que exprese la grieta. Por eso, Alternativa Federal tiene la enorme posibilidad, junto a otras fuerzas, como puede ser el socialismo, el GEN, junto a otras figuras que manifestaron su voluntad de construir un espacio de estas características, como Daniel Scioli, o Marcelo Tinelli, y tantos otros, de seres alternativos. Para ello, los que pretendan ser candidatos deben competir en las PASO, y ahí elegiremos nuestro candidato a presidente. Bueno, acá está lo que te contaba recién. Pero perdón, acá sumó a Scioli y a Tinelli. Ah, lo escuchaste muy bien. Dos nombrecitos, dos nombres hostes muy fuertes. Marcelo Tinelli y Daniel Osvaldo Scioli. Te digo que me sorprende más lo de Scioli que lo de Tinelli. A mí también. Porque Scioli está en otro espacio, o sea, bueno, igual en la política. No hay más espacios, Germán. Se terminó. Estuvo muy flexible. Alberto Fernández era masista, hasta hace poco. La liquidaba Cristina. Bueno, y esto de que Alberto Fernández era masista, ¿no lo llamó a Massa para decirle, venite con nosotros? Sí, señor. Te vas a divertir. Hoy Alberto Fernández contó en una entrevista con el STAPE Radio que llamó a Sergio Massa para ofrecerle algo. ¿La gobernación? No dijo que. ¿La provincia de Buenos Aires? Puede ser la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Puede ser competir dentro de la PASO. O sea, lo que quiere Alberto Fernández, permiso, me voy a cruzar, es, Sergio, lo agarramos y que venga para acá. Massa dentro de este espacio. Alberto, Cristina, Massa. Bueno, para fortalecer este espacio y debilitar esta ancha avenida del medio. Ancha, la avenida del medio. La finita avenida del medio. Exactamente. Los 8, 9, 10, 11 puntos de Massa traerlos para este lado. Perdón que te interrumpo, pero dijo Tinelli y Scioli. Volvemos a eso. ¿Contestaron Tinelli y Scioli? Por ahora no. Hemos hablado con una fuente muy cercana, Marcelo Tinelli, dice que le da orgullo, ¿no? El llamado de Schiaretti. Bien. Pero nada, tampoco se entiende bien ¿en qué va a ser Tinelli? Tinelli, ¿qué va a ser? Candidato a presidente, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, intendente de Bolívar. No se entiende mucho. Y lo de Scioli es más inexplicable. Scioli, que estaba acá, o está acá, en este espacio, Alberto Cristina, ahora podría aparecer allá, en el medio. No sabemos porque no dijo nada. La verdad, hay un lío bárbaro y el lío lo armó esta fórmula. Desorientó a todo el mundo político. Especial. Accios.